Señor, he aquí que me has puesto en el camino de ser misionero de tu luz y tu verdad. En medio de la prensa, concédeme pues el don de satisfacer en todos la nobilísima necesidad de la inteligencia por conocer la verdad del acontecer humano, para que al hacerlo con respeto y oportunidad esté ensanchando cotidianamente los dominios de la verdad y preparando a las voluntades los dominios al servicio del bien. Haz que mis escritos defiendan las causas nobles del pueblo, haz que informe para orientar, que critique para construir, que provoque la risa con el fin trascendente de evitar el llanto y que llegue a ser desde el periodismo ese maestro, ese obrero, ese soldado, ese hermano del pueblo de cuya misión se espera orientación y enseñanza. Entonces, Señor, haz que mi trabajo esté inspirado en la luz de tu verdad y en la ley de tu justicia para que así logre hacer ágil lo que es sólido, hacer atractivo lo que es serio, hacer alegre lo que es santo y dar a las verdades eternas el aire de sorpresa apasionante de las últimas noticias. Tú, que eres el camino, la verdad y la vida, dame todo eso, Señor, para que pueda realizar mi misión de periodista. Que el día de hoy ha fallecido el periodista Don Omar Velasco Lleras, que es deseo del gobierno autónomo departamental de Potosí exaltar ante la sociedad potosina los valores y enseñanzas de quien, como Don Omar, consagró su vida al servicio de la información y desde los micrófonos en los medios de comunicación social, como ejemplo Radio Collazoyo, al cual entregó más de medio siglo de existencia, dirigiendo con especial acierto tan importante instancia periodística de la vida potosina, que como director, editorialista y radialista, Don Omar para muchos fue maestro por excelencia de sucesivas generaciones de periodistas potosinos. En cotidiano oficio de informar a la población potosina, lamentamos profundamente el fallecimiento del reconocido periodista Don Omar Velasco Higueras. Paz en su tumba.